En Tegucigalpa, Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández presentó la estrategia del Plan Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención de la Corrupción, una estrategia para blindar el funcionamiento de las instituciones del Estado. Tenemos que jugar con balón adelantado, tenemos que ser proactivos en el tema de la corrupción, y evitar que se pongan estos acuerdos. Y en eso creo que tenemos una voluntad política que por lo menos en los privados lo han expresado bien. No es fácil, porque venimos de viejas páginas, muy complicado. Tampoco puede ser esto como un golpe que corta algo porque por un estudio todo, tiene que ser un proceso, que indique, que enluque, es un nuevo estilo de vida. Y ahí es donde todos tienen que atender a tener también cierta paciencia. Además de la inseguridad y el crimen organizado y las pandillas, la corrupción ha infectado el accionar del Estado, una dura batalla que ha tenido que enfrentar el poder político y el poder judicial. Venimos de esos días donde el país llegó a ser el país más violento del mundo, donde las instituciones públicas y la mayoría, por no decir prácticamente todos los sectores de la sociedad, habían sido permeados por la criminalidad organizada. Y ahí venimos de un momento donde muy pocos creían que había voluntad para salir adelante. Las autoridades aseguraron que la nueva Política Nacional de Transparencia y Prevención de la Corrupción no afectará el libre funcionamiento de la misión de apoyo contra la corrupción, la Masi, recientemente renovada en Honduras.